Tres detalles alucinantes de The Last of Us parte 1 Número 1 Los espejos funcionan de verdad y puedes ver a los enemigos en su reflejo Número 2 Esto no estaba en el original Cuando llegamos a Jackson podemos ver al personaje Seth haciendo guardia Este personaje aparece en el segundo juego y aquí lo han introducido para darle continuidad Número 3 Todo tiene físicas Cualquier pequeño detalle reacciona como las piezas de un tablero de ajedrez o un balón que se pincha al dispararle Incluso podemos encontrar un carrillón de viento cuyos tubos hacen sonido individualmente